Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy saludándolos su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño muy muy de temporada, muy de tendencia aquí en las redes sociales y aquí en el YouTube. Y pues bueno, aquí lo vamos a empezar a trabajar con un color, es color rosa traslúcido, lo estamos haciendo como con gota de arte. Solamente apliqué en un godete un poquito de monómero y le apliqué dos gotitas de gel rojo para que tomara esa tonalidad. Eso es lo que ustedes pueden hacer para hacer lo que es este diseño para que les salga con transparencia. A lo mejor a mí me hubiera gustado un poquito más, no tan transparente, pero pues así quedó y sí me gustó bastante lo que es el resultado. Aquí en el área de cutícula estamos aplicando un color rosa traslúcido también, de igual manera, pero es un poquito más pigmentado. Y lo vamos a estar difuminando hacia área de punta para que llegue a tapar un poquito la transparencia y no sea tan tan transparente como les dije anteriormente. Aquí limpio los laterales y las orillas y voy aplanando los laterales perfectamente bien para evitar que se me engruece la uña o se ponga ancha. Después de esto voy a difuminar muy bien hacia punta y aquí vamos a empezar a pegar lo que son decoraciones. Vamos a estar utilizando estos que son unas colitas de sirena pequeñas y grandes y vamos a estar utilizando otro tipo de decoración como fimos y naturaleza muerta. Recuerden que todo esto, chicas, se va a encapsular, todo, todo esto se va a encapsular, así que pues hay que aplanarlos muy bien, que no nos queden muy altos para poder hacer un encapsulado tampoco muy grueso, que nos quede bien, 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 que no nos quede así la uña muy boluda o muy plastuda, solamente que sea, pues, que podamos encapsularlo bien pero que no quede gruesa. Aquí apliqué una florecita de naturaleza muerta y después de eso vamos a estar aplicando fimos como esta sandillita y algunos pedacitos más de naturaleza muerta. Esta técnica, chicas, no me acuerdo cómo se llama, bueno, ya en el título va a estar puesta cómo se llama la técnica, la estuve viendo en uno de los videos de YouTube, por ahí me la encontré y me gustó bastante, entonces quise tratarla y pues obviamente yo le puse mi extra, yo hice mi trabajo diferente a lo como lo hicieron ahí, pero si agarré la idea o si vi lo que es la nueva técnica esta, entonces pues por eso se las rego a compartir a ustedes para que también la vayan tratando. La verdad se ven muy bonitas las uñas, es un diseño muy elegante, yo en esta ocasión las hice en punta coffin, pero en punta estileto, perdón, pero ustedes las pueden hacer en coffin o cuadradas, como a ustedes más les guste o más les parezca. Aquí de igual manera es la misma aplicación, chicas, la misma aplicación vamos a estar haciendo en los cuatro dedos, como pueden ver el meñique y el anular, es la misma aplicación. Aquí estamos aplicando, como pudieron observar, el acrílico transparente que utilizamos con gota de arte y solamente mojamos el pincel en ese monómero de gota de arte y agarramos acrílico cristal y es el resultado que nos da, que estuvieron viendo que aplicamos en la punta. Ahora, aquí en área de cutícula, pues es la tonalidad rosa, este es de la marca de MC, estos colores están traslúcidos de la marca de MC y también sirven como gota de arte, pero sí son un poquito más oscuros los colores, entonces por eso yo traté de hacer la gota de arte, como les dije anteriormente. Aquí de igual manera vamos a aplicar la colita de sirena en diferentes tamaños, como es mediana y pequeña, entonces solamente la vamos a difuminar así a un lado de la uña, no hasta arriba ni hasta abajo, solamente como en una basecita. Aquí estuve agarrando un poquito de acrílico y vamos a estar pegando las florecitas, esto es para que la decoración se adhiera súper bien chicas, ya ven que alguna de las chicas me estuvo diciendo que no podía adherir lo que son las decoraciones, no se le pegaban, solamente es aplicar un poco de acrílico cristalino y después sobre él aplicar la decoración y así nos queda como un poquito más como tipo encapsulada y se pega más rápido. Hay que dejarlo secar para el momento de encapsular, pues no llevarnos la decoración. Aquí ya por último vamos a estar haciendo el dedo índice, el dedo índice de igual manera lo vamos a estar trabajando de área de peralte hacia área de punta y después de cutícula hacia punta. De igual manera vamos a estar usando lo que es la gota de arte y lo vamos a estar difuminando hacia punta. Que quede bien difuminado chicas, recuerden presionar siempre los laterales, presionar las perlitas, la primer perlita que aplicaron hay que presionarla bien para desaparecer líneas y después de esto vamos a estar haciendo la aplicación del color rosa, como les dije en zona de cutícula, para que esa zona nos quede más pigmentada. De hecho así es el diseño, bueno así es la técnica que yo vi, aplicaban la gota de arte, la aplicaban en área de punta y el color más oscuro lo aplicaban en área de cutícula y lo difuminaban hacia punta. Yo utilicé estos dos tonalidades que se ven como rosa los dos, pero uno es rojo y el otro es rosita. Aquí difuminamos un poquito de colita de sirena, vamos a presionarla perfectamente con el cuerpo del pincel. Recuerden que la colita de sirena se adhiere de igual manera con el acrílico cristalino y aquí aplicamos un poquito de acrílico cristalino para dejar bien adheridos lo que son los fimos. Hay que aplicarlos perfectamente, las naturalezas muertas y todo lo que vamos a estar aplicando en decoración. Recuerden que deben de ir súper súper pegaditas, hay que ir presionándolas con el pincel para que se peguen más o se adhieran más a lo que es la uña. Y ya después de esto vamos a empezar a encapsular, más adelantito vamos a estar viendo eso. Aquí apliqué un pedacito de madre perla y aquí ya vamos a encapsular. Vamos a estar encapsulando la uña del dedo medio desde área de peralte como igual o siempre lo hago. De área de peralte hacia punta, difuminamos hacia punta y después un poquito hacia cutícula para desaparecer lo que es la línea. Después venimos con otra perlita un poquito más pequeña en área de peralte para darle el grosor y dejar encapsulado por completo lo que son las figuritas. Vamos a darle este barrido a los laterales para evitar perder la punta y aquí vamos a difuminar la perlita para que no se vean esas líneas como les dije anteriormente. Después venimos con otra perla en el área de cutícula. Esta recuerden presionarla bien para dejar bien sellada la misma y no tengan levantamiento. Aquí vamos a presionarla con la punta como pueden observar y después con el cuerpo del pincel lo vamos a difuminar hacia punta para que nos quede un encapsulado parejito chicas y no tener que limar tanto. Eso es de lo que se tratan las aplicaciones. Hay que hacerlas parejitas desde el principio para evitar limar tanto las uñas para tener menos trabajo en el momento de estar limando. Aquí de igual manera chicas vamos a estar encapsulando de área de peralte hacia punta y después de cutícula hacia punta. Aquí más adelante lo vamos a estar viendo presionando bien la perlita del área de cutícula. Recuerden que el área de cutícula chicas la pueden dejar más alta, un poquito más altita solamente para cuando ustedes estén limando no llevarse el color que pusieron de base. Entonces tienen que poner un poquito más alta lo que es la zona de cutícula para evitar eso. Vamos a estar difuminando perfectamente bien como lo pudieron observar. Aquí en punta aplicamos otra perlita un poquito más pequeña para darle grosor y finalizar lo que es el encapsulado. Hay que difuminar muy bien para que se empareje con las perlas anteriores. Y así es como queda el encapsulado chicas, así como lo están viendo aquí a continuación. Después de esto vamos a estar limando con una lima 100-100. Vamos a retirar primeramente faldones que como pueden observar ustedes no me quedó ni un faldón. Aquí solamente les voy a pasar una parte de la limada puesto que ya en todos mis videos se las he estado mostrando, se las muestro y ya pues creo que ya lo tienen muy en claro cómo es que estamos limando. Después aquí como pueden observar estamos dando el limado a los laterales para emparejarlos, para dejar más formada lo que es la punta. Como les dije es una punta estileto y pues lleva un poquito más de limado en esas zonas. Vamos a pasar con el drill. Vamos a quitar todo el residuo del área de cutícula dejándola bien selladita. Miren, si ustedes se fijan aquí en el área de cutícula, bueno aquí está un poquito desenfocadito, pero en el área de cutícula como yo dejé grueso, esa zona al momento de retirar el exceso solamente queda sellado en lo que es esa zona de cutícula, pero no retiro lo que es el acrílico de color. O sea, no retiro nada de acrílico de color, solamente lo que es el acrílico cristalino. Después aquí le estoy dando limada a la superficie y después de arriba hacia abajo para emparejar los laterales perfectamente bien. Vamos a emparejar, ahí me fijo, hay que irse fijando muy bien o viendo qué es lo que nos falta de limar, qué es lo que tenemos que limar de más. Ya una vez de esto vamos a empezar a hacer la aplicación para darle finalizado que es el gel de NA. Este finish gel sirve solamente para acrílico, no sirve para el esmalte en gel, no sirve, solamente sirve para acrílico. Recuerden eso, que el finish gel es para acrílico nada más. El que sirve para hacer el finalizado en esmalte o así uñas que esmaltemos es el top gel. El top gel te sirve para el acrílico y para el esmalte, pero yo tenía este y pues este es el que estoy utilizando para el acrílico. Vamos a estar haciendo la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta, sellando muy bien laterales y la zona de cutícula perfectamente, chicas, para dar finalizado este diseño y mostrarles el resultado final. A mí la verdad me gustó bastante, espero que también ustedes les gusten, déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Voy a estar haciendo un diseño con una de las peticiones que me dejaron en el video anterior, así que pendientes y pues bueno, aquí ya más adelantito el resultado final, así es como quedaron las uñas, a mí la verdad me gustaron bastante, están muy bonitas, es la temporada o es la tendencia que anda en esto de las redes sociales y pues yo como les digo no me quiero quedar atrás en las tendencias, entonces pues ese es el resultado de las uñas que traje ahora para compartirles a ustedes. Nos vemos hasta el próximo video, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito. 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 ¡Gracias!